Vamos a escuchar ahora a Carolina Jaramillo, es comunicadora y relacionista corporativa en la Universidad de Medellín, la Ciudad de Colombia. Es candidata magíster en Administración de Tecnologías de Información del Tecnológico de Monterrey, México. Coordina proyectos de responsabilidad social empresarial a través de programas educativos y culturales que son mediados por las tecnologías de información y comunicación en diferentes comunidades, espacios y unidades de información como bibliotecas públicas e instituciones educativas. Lidera el programa de red de bibliotecas de Medellín, donde se realizan estrategias y proyectos de mejora de las bibliotecas públicas en la Ciudad de Medellín y otros municipios del departamento de Antiquia. Nos va a presentar la promoción de la lectura, una red que teje conocimientos en Medellín. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por permanecer todavía después de esta jornada y seguirnos acompañando. Para la red de bibliotecas de la Fundación EPM es muy importante poderles compartir a ustedes nuestra experiencia desde biblioteca pública, desde red de bibliotecas y como lo decían ahora, la biblioteca pública le aporta a los docentes a la educación, impulsa incluso la misma biblioteca escolar. Entonces hoy vengo a contarles un poco desde la emotividad, desde el quehacer bibliotecario en la Ciudad de Medellín y cómo esto ha transformado desde hace ocho años más o menos todo un movimiento cultural y educativo en Medellín. Es decir que se han unido el sector público y privado hace ocho años para transformar Medellín en pro de la educación y la cultura. Cuando obtuve mi carnet de biblioteca, ahí comenzó mi vida. Yo espero que eso también les haya ocurrido a muchos de ustedes. Es Rita Mae Brown. Ahora les leo una frase que me pareció importante traerla en el marco de este simposio y es que basta que un libro sea capaz de cambiar a un solo ser humano para que su influencia termine alcanzando a millares porque ese ser transformado por el libro puede ser el emperador Adriano, puede ser Simón Bolívar, puede ser Gandhi. Cambiar a un solo hombre, a una sola mujer, puede equivaler a cambiar toda una época, a todo un mundo. William Ospina, un escritor, periodista, abogado colombiano. Antes de comenzar a hablarles sobre la promoción de lectura y sobre la red de bibliotecas y toda su experiencia, me parecía importante contarles algunas definiciones y manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública porque buscamos ciudadanos bien informados y eso es lo que hace la biblioteca pública a través de la promoción de la lectura. La biblioteca pública es una fuerza viva para la educación, para la cultura y la información y un agente esencial para estimular la paz y el bienestar. Y ustedes saben bien que Colombia ha sido un país en conflicto durante muchos años y es la lectura la que nos posibilita transformar. Son misiones de las bibliotecas públicas, promover la conciencia, la herencia cultural, los avances científicos, la innovación y la innovación tiene que ver mucho con lo que estaban hablando ahora de biblioteca digital y de cómo los formatos, los dispositivos, los nuevos soportes facilitan esos procesos, facilitar el desarrollo de habilidades informáticas y la alfabetización digital. Red de bibliotecas, la red de bibliotecas es un programa de la Fundación EPM, la Fundación EPM es una entidad privada del grupo EPM que es una empresa de servicios públicos domiciliarios y telecomunicaciones y esto es lo increíble y lo bonito en responsabilidad social de muchas empresas en Colombia que sin importar que ese sea su negocio, su modelo de negocio, le apuestan a la cultura y a la educación y decidieron otorgar recursos para estimular y promover las bibliotecas públicas. Este programa se creó en el 2005 gracias a estos aportes de esta empresa para realizar proyectos de mejora en bibliotecas públicas. Nuestra meta es contribuir al desarrollo sostenible de los habitantes donde quiera que esté la red de bibliotecas porque ahora tenemos un portal y ese portal logra que visitantes y usuarios de todo el mundo interactúen con la información, con el movimiento que tenemos en Medellín, con colecciones bibliográficas, con catálogos, con libros electrónicos, con enciclopedias digitales. Y buscamos esa transferencia de capacidades en los usuarios. ¿Qué hacemos? Redefinimos las misiones de las bibliotecas públicas, mostramos el verdadero rol de las instituciones sociales y privadas por lo que les contaba al inicio de esa gestión y corresponsabilidad entre lo público y lo privado. Configuramos el papel de la comunidad en el desarrollo de nuevos espacios porque es la comunidad quien se apropia de las bibliotecas públicas. Se redefine su misión porque las bibliotecas son mucho más que libros, ahora son unos híbridos especiales en los que hay dinámicas vivas todo el tiempo, donde se conjuga lo cultural, lo educativo, donde es un espacio de encuentro ciudadano. Somos 107 bibliotecas actualmente. Los parques bibliotecas es un concepto muy novedoso que comenzó hace ocho años en Medellín. Se dice que es parque biblioteca porque no solo son libros, también hay espacio para el encuentro, hay música, hay arte, hay tertulias, hay incluso clases de culinaria, que es increíble, y también hay libros. Entonces, arquitectónicamente esos espacios están muy bien diseñados, son espacios dignos, son espacios bellísimos, que están ubicados en las comunas o los barrios más vulnerables de la ciudad. Entonces, alguna administración decía que lo mejor para los más pobres o para los más necesitados, o lo más digno y las mejores bibliotecas para los que más lo necesitan. Entonces, tenemos este modelo de parques biblioteca, bibliotecas barriales o populares, bibliotecas rurales, y todas ellas hacen parte de esta red de bibliotecas. Ahora las bibliotecas escolares nos dijeron, un momentico, nos estamos organizando porque queremos hacer parte de esa red de bibliotecas, queremos participar, queremos catalogar nuestras colecciones y abrir las bibliotecas públicas escolares a la comunidad, porque hay zonas y comunidades donde no hay otra biblioteca que esa. Entonces, son bibliotecas de puertas abiertas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de cuatro ejes estratégicos. La apropiación social del conocimiento para generar nuevas maneras de aprender. Apoyo a servicios bibliotecarios en su fortalecimiento físico. Hicimos un trabajo muy bonito en bibliotecas rurales donde los bibliotecarios no tenían idea cuáles eran los libros que tenían. Habían algunos que eran textos incluso piratas, con hongos, que todavía hablaban yo creo que del muro de Berlín. Entonces, realizar este proceso de catalogación, de selección y descarte en una biblioteca escolar o biblioteca pública es fundamental para poderle dar a esos usuarios, a esos estudiantes, un material de calidad. Apoyo en infraestructura tecnológica, porque las conectamos a través de conexión Wi-Fi, y tenemos unos proyectos especiales como bibliotecas accesibles e incluyentes para personas en situación de discapacidad. Estos datos no son otra cosa que recursos que tenemos disponibles en el portal de la red de bibliotecas. Tenemos programas de alfabetización digital, de sensibilización en inglés, libros electrónicos, recursos didácticos para salas infantiles. Todo esto busca fortalecer los servicios bibliotecarios, pero también propiciar el acceso al conocimiento y a la educación. Algunas estrategias, estos son reconocimientos y distinciones. En el 2012, les voy a nombrar solo ese, sello de buenas prácticas iberoamericanas. Este nos lo dio el Ministerio de Educación y Cultura de España por tener en el portal contenido digital que estimule la promoción de lectura. Alianzas, ahí obviamente va a ser ajeno, los logos y las entidades, pero vuelvo y reitero la importancia de que la educación y la cultura no estén separadas, de que las bibliotecas escolares no estén a un nivel distinto de bibliotecas públicas. Es decir, que es importante la gestión de alianzas, la cooperación, la corresponsabilidad. Y eso hemos logrado en Medellín desde hace unos años, trabajar de la mano para no duplicar esfuerzos, sino para replicar los conocimientos, para que el recurso y el impacto se expanda mucho más. La promoción de lectura. Entonces, las bibliotecas públicas y la red de bibliotecas logra eso. El espacio para el encuentro ciudadano, para articular la inmersión en el conocimiento y en el acceso libre a la información, para crear y consolidar hábitos lectores. ¿Para qué se promueve la cultura, la escritura y la escritura en Medellín? El pretexto es el libro, es la lectura, pero no sirve para escribir, para dialogar, para participar de la cultura con el otro. Son escenarios de excelencia donde se manejan estas prácticas y gracias a la red de bibliotecas y algunas actividades que ahorita les voy a puntualizar, les cuento cómo logramos hacer esa promoción de lectura en Medellín. Las bibliotecas ya no son sólo templos del saber. Las bibliotecas ya no es ese lugar donde sólo se almacena pasivamente el conocimiento. Son instituciones que se piensan en la lectura y en la escritura como unas actividades que aportan valor social a los ciudadanos. Se enfocan en modelos dinámicos, vivos, que se mueven, donde hay unas estrategias retadoras de inversión social y de intervención social hacia esa promoción de lectura. Yo les contaba ahorita que las bibliotecas en Medellín tenemos muchos casos y les quería leer algo pero por falta de tiempo no lo podría hacer donde las bibliotecas públicas es el lugar que acoge a ese estudiante, a ese usuario, a esa persona de la comunidad que está desescolarizada y que no sabe leer ni escribir. Entonces muchas veces se hace promoción de lectura incluso con usuarios que no saben leer y escribir. Entonces nosotros hablábamos de una alfabetización digital pero no, todavía estamos en otro tipo de alfabetización porque tenemos una comunidad que está desesperada porque se les acoja, porque se les incluya y porque se les realice todos esos procesos. Entonces si bien la biblioteca pública no está en esa obligación de enseñar o de formar en esa educación formal sí hace unos acompañamientos muy importantes en la enseñanza, animación y promoción de la lectura y la escritura. Nuevos lenguajes y nuevas lecturas. En el día a día se lee todo tipo de textos. Generalmente estos textos responden a unas necesidades por resolver. Se leen las señales, los símbolos, las etiquetas, los letreros de la calle, los programas de televisión, el periódico y la revista. Por eso reitero lo que decían ahora. No es que estemos leyendo menos. Estamos leyendo en otro tipo de soportes y formatos. Y eso es lo que tiene que motivar la relación entre un docente y un alumno, la relación entre un bibliotecario y un usuario. Facilitarles ese camino y ese material bibliográfico o esas colecciones o esos contenidos que permitirán esa interacción. Ustedes ven ahí dos fotos. Una es un papá y sus dos hijos. Los dos hijos están leyendo un libro tradicional, unos cuentos, pero abajo vemos cómo en la pasada feria del libro de Medellín están leyendo en dispositivos, en unos formatos. Entonces no compiten, se alimentan y se complementan. Bueno, esperemos un momento. No sé qué tal está el internet. No tengo dónde conectar este tampoco. No me da para conectarlo. El mundo se mueve rápidamente. Las ciudades, los espacios, la tecnología, la gente, todo cambia. Y las bibliotecas no se pueden quedar atrás. Moverse, investigar, crear, expresarse, hoy sucede en espacios físicos y entornos digitales. Y lo mismo ocurre con la lectura. Los libros ya no son solo objetos, sino unidades de contenido en distintos soportes. La posibilidad de leer en cualquier momento y en cualquier lugar pareciera arrastrarle protagonismo a los libros físicos. El uso de libros digitales cada vez tiene más fuerza entre nosotros. Pero, ¿qué pasará entonces con las bibliotecas y sus colecciones tradicionales? Ponerse a la par y crear colecciones digitales que complementen y enriquezcan las que tienen ahora parece ser la estrategia correcta. ¿Cómo pueden hacerlo? Los siguientes son tres caminos posibles para fortalecer las bibliotecas físicas con colecciones digitales. Primera opción, autoedición o hazlo tú mismo. Una biblioteca se puede convertir en una pequeña editorial. ¿Por qué no lanzarse a crear sus propios libros, publicar obras inéditas o producir versiones especiales de libros existentes? Existen plataformas para editar y crear libros electrónicos en línea y distribuirlos en formatos como PDF o EPUB, que se ha convertido en un nuevo estándar de la industria. Un caso ejemplar es el de la Biblioteca Nacional de Colombia, que a través de su laboratorio digital busca seguir cumpliendo su misión, difundir el patrimonio bibliográfico del país. Por ello, ha creado versiones digitales de libros como Laborágine, que incluye, por ejemplo, fotografías, animaciones y el manuscrito original de cada página. O como un cancionero de Rafael Pombo, con interactividad y narraciones en voz alta. Ambos están disponibles a través de la web y en aplicaciones para tablets iOS y Android. Segunda opción, colecciones de uso libre. Existen iniciativas como Proyecto Gutenberg, que se encargan de digitalizar obras y ponerlas a disposición del público. Proyecto Gutenberg tiene más de 45.000 libros a disposición del público. Sitios como este le permiten al usuario acceder a valiosas colecciones de forma legal y en diferentes formatos. Tercera opción, adquisición de colecciones digitales. Miles de títulos de literatura, ciencia y muchas otras materias solo se pueden ofrecer a los lectores mediante un pago a sus autores o editoriales. ¿Qué pueden hacer las bibliotecas que quieran ofrecer estas obras en formato digital a los usuarios? Diversas empresas crean libros y contenidos propios o adquieren los derechos de extensas colecciones y se encargan de su digitalización y gestión. Las bibliotecas y otras instituciones pueden comprar o suscribirse a bancos de e-books que han ido evolucionando con la tecnología. Desde el año 2010, la Red de Bibliotecas ha hecho un esfuerzo por ofrecer una colección de libros digitales de uso público. A través de plataformas basadas en el formato PDF, los usuarios han podido acceder directamente a más de 600 libros disponibles en nuestro catálogo público. Hoy, la Red de Bibliotecas trabaja para estar al día con los nuevos estándares del libro digital y poner a disposición de las bibliotecas y usuarios colecciones de libros adaptables a cualquier dispositivo. Así, se construye día a día un catálogo bibliográfico que mezcle lo análogo y lo digital y que se encuentra en permanente evolución, buscando que las bibliotecas expandan sus límites más allá de los espacios físicos. Con estas tres posibilidades, las bibliotecas se mantienen vigentes en el entorno digital para que sin importar dónde estemos o qué tan rápido gira el mundo, no dejemos de leer. Como ven, es una guía práctica que tendremos disponible en el portal de la Red de Bibliotecas precisamente para eso, para que las bibliotecas estén a la vanguardia, que estén con las tendencias de la tecnología y no tengamos una excusa para decir, no tengo cómo acceder, no tengo cómo crear nuestros propios libros digitales. Toda esta presentación y la promoción de lectura, especialmente en mi país, especialmente en Medellín, en la situación que viven los niños y los jóvenes, es importante porque nos permite ver el futuro con esperanza. Y esta es una frase que me gusta muchísimo, que aplica también para ustedes, maestros y maestras. Entonces, Google puede devolvernos 100.000 respuestas, pero un bibliotecario nos podrá devolver la respuesta correcta. ¿Cierto? Entonces, no quiero irme sin mostrarles una experiencia que no demora nada, pero habla un poco sobre cómo se promueve la lectura y la escritura en Medellín. Bueno, la promoción de lectura es un conjunto de estrategias para acercar a la ciudadanía, a grandes y chicos, a las bibliotecas, a los libros, a la lectura, al acceso a la información. Reencantar la vida de las personas a través de la lectura. Para que sean autónomos, críticos, independientes y tengan más incidencia en sus comunidades. Yo creo que leer y escribir tiene que ver con la vida. Entonces, mientras que podamos vincular a las personas con la lectura de la escritura, desde su propia experiencia cotidiana, desde su propio hacer en sus espacios cotidianos y en comunidad, pues va a ser posible que tengamos lectores formados y que tengamos lectores críticos. Oyeron lo que su padre y su madre en el otro lado de la casa decía. ¿Qué es lo que nos hace? Entonces, promover la lectura no es simplemente buscar un usuario que venga y coja un libro y lo lea, sino es alguien que se interese de verdad por algo, que encuentran los libros y que en ellos pueda posibilitar una reflexión sobre su propia existencia. La promoción de lectura está pasando por uno de sus mejores momentos, porque se nota que hay más participación de la sociedad civil y del Estado. Pues Medellín va en un camino, digamos, adelante, muy desarrollado, gracias a que hay un proyecto, hay una suma de intenciones que pretenden hacer de Medellín un espacio donde la lectura y la escritura sea posible para todos sus habitantes. En este momento hay constituido un comité interinstitucional de lectura en la ciudad donde tienen participación muchas de las instituciones públicas, privadas, instituciones educativas, las escuelas que hacen promoción de lectura en la ciudad. Y esto se ve reflejado en los eventos que tenemos a lo largo del año, como lo son en este momento, por ejemplo, la fiesta del libro, la parada juvenil de la lectura, días del libro, donde toda la gente e instituciones que participan de la cadena de lectura del libro, se ven representados. ¿Quién es este rabo? Batido en el dios mío, que el otro día besito, te chiste el popó en el piso, la luna llena de solar crecía en el cielo. Bueno, considero que en el caso de la promoción de lectura digital, la red de bibliotecas está haciendo un trabajo muy interesante. Justo acabo de ser jurado de Red de Ideas, que es un concurso que premia las ideas innovadoras que tienen las distintas bibliotecas e instituciones de la ciudad para promover la lectura en los nuevos soportes. Pensar que la lectura hipermedial es una lectura que te va a permitir relacionarte con la imagen, con el audio, con el video, con la grafía. Es también la posibilidad de convocar otro tipo de público para que se acerquen a la lectura. Creo que se pueden conectar las dos cosas, lo físico, los sentidos, todo lo que nos atraviesa, nos traspasa, nos transversaliza a esos nuevos contenidos digitales. Creo que si juntáramos esas dos cosas, podríamos facilitar nuestras vidas, las vidas de muchas personas. El gestor de lectura y escritura tendría que estar pensando en su propio contexto cuáles serían las estrategias pertinentes y las que su comunidad quisiera ver para poder convocarlos a que se acerquen a los espacios como las bibliotecas públicas, que se acerquen al libro. No es como la de la guayaba, es como la de la papayola, pero más dulce. Si es más dulce, es más sabrosa. Si es más sabrosa, es más cara. Bueno, muchas gracias. No dejen de visitar nuestro portal de la Red de Bibliotecas, donde podrán encontrar estos videos, www.reddebibliotecas.org.co Ahí los estaremos esperando a todos. Gracias por ver el video.